No lo había cobrado. Te dije, no, no lo cobró nunca. No lo cobró. El tema es que vos tenés que hablar con el abogado, ¿sí? Para que esto lo haga aparte. Es como una sucesión que tiene que hacer. ¿Vos no sabés? Eso es lo que tenés que hacer. Pero él dijo que estaba todo listo. O sea... De hecho, ayer en la página de ANSES salió que el lunes se cobraban... Me estás diciendo vos misma que es desde el 2010. Son 5 años. O sea, me parece que con la edad que ella tiene, si no se aceleran los trámites, no lo cobra nunca más. Muy bien, pero esto es con los trámites iniciados, ¿sí? Por eso te digo. ¿Cuál es el número de expediente y legajo que tenés ahí? ¿Me lo podrías anotar, por favor? Sí, sí, también. Gracias. 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 Gracias.